Andale pues compadre, nosotros somos sus amigos atrevidos y de esta manera comenzamos compadre Que me orgullo, yo estoy aquí, pidiéndote que vuelvas a vivir y me estupo mi orgullo al cumplir lo que hoy día prometí Y le traje mi orgullo, lo traigo aquí, lo levanté del suelo, lo recogí y me estupo mi orgullo pues no vivo desde que te perdí Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero, con un montón de cartas a mi se dirigió Todas encerradas, ninguna habías leído, las regresas de todas, que triste decepción Música Me rieron de mi caballo, cuando amarré la carrera Pensaron que era una broma, cuando miraron las fieras, todos me fueron en contra, en aquella borrachera Música Aposta dos, cuatro trocas, dos ranques y una cantina Se le para, ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para, su relojito tan fino Ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para, su relojito tan fino Para, para, para Música Para ir a tu casa debo hacer, más de diez kilómetros a pie Música Es lo que no se le para, ahí va el que no se le para, si es una niña que aún no cumple, lo dice Los polvos de estos caminos De los caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Quinceañera, ven a gozar Quinceañera, ándale así Quinceañera, dime que sí Quinceañera, eres la chica yeye De quien yo me enamoré Eres la chica gogo Por eso te canto yo Música El gato negro, todas las leyes Me gustan ya Música Soy peligroso, según lo dicen Un desalmado y un criminal Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Pero a mí mi fuerza me hace Y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Pero a mí mi fuerza me hace Y a mis burros se murieron De verdad ya tarde lo decía Si no fuera por la loba Y a ti nos amanecí Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Y lloro es porque te añoro Y río es porque tengo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve sobre mojado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón No me importa pedirte perdón Perdón Un becaliente para amanecer Para amanecer bailando despegao Un becaliente para amanecer Para amanecer bailando amatizao Llegaste a ser muy famosa Recuerzo a través del tiempo Cuando vivía en los Mendoza Música José Francisco en el hombre Aquel rico ha contentado Que igual robaba un caballo Que una puta de ganado Peñas, peñas, eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo ha pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Llorando de noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y en sus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen Las torres más altas Por eso es un rey pobre Por amor Por eso es un rey que doy Música ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!